Villa Ángela, 10 casos nuevos de COVID-19. Este lunes por la noche, tras conocerse el nuevo parte epidemiológico, el Ministerio de Salud confirmó al municipio de Villa Ángela 10 nuevos casos positivos que sumado a los tres anteriores genera una totalidad de 13 pacientes diagnosticados con COVID-19 en la ciudad. Los casos confirmados en el último informe de salud pública corresponden al contagio por contacto estrecho generados días anteriores en reuniones sociales clandestinas. Asimismo, desde el municipio solicitaron a los ciudadanos un máximo compromiso y responsabilidad social.